El partido, primero Persec que recibe de Jonathan Carnevale y arriba define para que no tenga chance Guido Mossenson, era el primero de Villa Lañata que se ponía en ventaja, después hay un muy buen movimiento, lo pierde Iribarne a Edelstein, Edelstein va hacia afuera y espera la descarga con su compañero, Alamiro va por aquí, el pivot del fin del mundo para darle el gol y el empate a Boca en el primer tiempo, aprovechando una desconcentración defensiva, aquí tira un caño y pasa, lo largo que es, Luquitas Ramírez lo ayuda al número 20, le tira el caño, se enrieda la pelota en el capitán de Boca, Tafarel y llega a poner la punta del botín derecho, el efecto y el pique por arriba de Mossenson, para el 2 a 1 el empate de Santiago Basile, se la mueve Edelstein para que la pelota salga de la barrera y el remate, el zurdazo seco cruzado del capitán de la selección argentina, del campeón del mundo, de cerebro de Santiago Basile para el 2 a 2 y este es un golazo, lo pierde Nacho Salgués y por atrás de Martín Jiménez, el gran remate de Germán, Brizuela da indicaciones Marejo, se va a terminar el partido, Brizuela, 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 Brizuela para liquidar, Brizuela balo, Brizuela, balo señoras y señores, final del partido, final del partido, la ñata es el campeón, la ñata es el campeón, la ñata es el campeón nacional, la ñata campeón por primera vez en el futsal de la Asociación del Fútbol Argentino, el abrazo con Brizuela, la figura Sebastián Rodríguez, todos reunidos, todos reunidos festejando, el salto de Iribarne, la defensa de Maldonado, también se muestra el poni Maldonado, todos la abrazan, a Sebastián Rodríguez, el campeón de la liga nacional del futsal argentina, es Villa la ñata señoras y señores, con ustedes, el campeón de la liga nacional, con ustedes Villa la ñata. ¡Viva la ñata! Los verdaderos protagonistas, los jugadores. Mucha emoción, mucha emoción, es una cuenta pendiente que teníamos, llegamos a tres finales en dos años y bueno, esto, la verdad que era algo que nos merecíamos nosotros y nos merecía, se merecía en toda la familia nuestra, que la verdad que es muy triste cuando perdés una final y vas a tu casa y tus hijos te abrazan y lloran, la verdad que lo sufrís mucho. Hoy sacarnos este peso de encima, le prometí a mi familia que iba a volver, iba a volver con la Copa y bueno, por eso te pude cumplir. Sabemos que tenés planeadas unas vacaciones, pero el jueves hay un partido por ir a la Copa Libertadores, ¿va a estar Eduardo Maldonado? Sí, vamos a ver cómo lo arreglamos, vamos a ver, a hablar con la familia, a ver qué se puede arreglar. ¿Por qué la ñata es el campeón de esta Liga Nacional? Porque tenemos un estilo, porque tenemos un juego, sin desmerecer a los rivales, hacemos otro juego, nos salió bien y bueno, siempre confiamos en lo nuestro y bueno, nos salió bien, nos merecíamos esto porque la verdad que hicimos mucho sacrificio durante todo el año. ¿Van por una nueva revancha contra San Lorenzo? Sí, sí, vamos a una nueva revancha y bueno, muy confiados, muy confiados porque la verdad que sentimos que un poco nos jugaron en contra, como te dije, te conté en otras oportunidades, que nos pusieron piedras en el camino y que siempre estuvimos con muchos obstáculos que nos puso tanto la AFA como el equipo rival. Bueno, hoy tenemos una nueva posibilidad y es todo mérito nuestro. Bueno Martín, tuviste que venir hasta el fin del mundo para lograr un nuevo título. Bueno, se dio, se dio, la verdad que es muy contento, este grupo se lo merecía, venía estando ahí, jugando dos finales, hoy tuvimos esa cuotita de suerte y se pudo llevar el campeonato que tanto esperaban. ¿Por qué la Niata es el campeón de la Liga Nacional? Y para mí, afraccamos en la primera fase un poquito, digamos, fuimos de menor a mayor, fuimos de menor a mayor, pero ganarle a San Lorenzo y a Boca en fila creo que hace que el título sea indiscutido. Son dos equipos de jerarquía y creo que fuimos los puntos ganadores. En mil kilómetros para ganar una final, no lo puedo creer, se perdió la tercera seguida y me murió. ¿Qué tentaciones tenés? Nada, alegría, la verdad que jugamos un campeonato en la fase de allá, un ser es bueno, tuvimos la desgracia o la mala suerte de perder, o nos superaron, no sé, por el nombre que vos quieras, y pudimos tomar la revancha y bueno, la verdad que, bueno, queda un pasito para cumplir el sueño de jugar una copa, algunos que nunca la jugamos y nada, la verdad que estoy contento, estoy cansado, traen mis hijos, a mi familia, a mi señora, pero bueno, nada, alegría y la verdad que, nada, los pies se lo merecían y bueno, para ello también. ¿Por qué la ñata es el campeón de la Liga Nacional? Porque tengo indios que son máquinas de ganar y no saben hacer otra cosa que ganar y bueno, nos plantamos igual con Boca, con Salvenzo, que son los dos mejores equipos del país, con dos entrenadores, la reconcha de la madre.